Hoy estamos en el Caño de la Plazoleta, uno de los 21 caños que tenemos en la ciudad de Vitoria. Es un caño que tiene su origen en la Edad Media, donde las personas que vivían en este entorno echaban las aguas fecales, con todos los problemas que eso suponía. Desde el Ayuntamiento creemos y creímos importante recuperarlos por el bien de todas las personas que viven en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en esta zona del casco medieval de Vitoria-Gasteiz, y también aquellos que nos visitan para que conozcan nuestra historia. Pero esto no sería posible si no hubiera sido por el empeño de Cibeles, una persona entrañable que nos ha acompañado en esta visita, que nos ha hecho de guía turístico de lo que es y de lo que va a ser, y que desde luego es el alma mater de esta renovación y reconversión de estos caños. Y quiero aprovechar este momento para agradecer sinceramente y de corazón todo el trabajo, todo el empeño de Cibeles y de toda la Fundación Gaia que ha estado al pie del cañón para recuperar una parte muy importante de nuestra ciudad.